¿Y tú qué estás mirando? Nada. Me estás viendo de arriba abajo. Yo siento que sí es algo. Todos dicen nada. No estaba haciendo nada. No importa lo que digas o hagas, cuando estés adentro, no vas a durar ni una semana. ¿Oíste lo que dije? No vas a durar adentro, ni una noche tal vez aquí. Escucha, amigo. ¡No! ¡Oye! ¡Quítale las manos de encima, maldito idiota! Qué suerte. No estará toda la noche aquí. No, tampoco tú. Oye, oye, oye. Está bien, está bien. Déjalo conmigo. Descuida. ¿Por qué? ¿Acaso dejarás que un oficial federal me dé una paliza solo para tratar de asustarme y que haga un trato? Agente Ronda Mico, ¿no? Sí. Vi tu foto en el pasillo recibiendo una mención del fiscal federal. Claro que no tenías barba en la foto, pero te ves igual para mí. Eres muy listo, sí. Creo que es así como te saliste con la tuya, pero no creas que todo te ha salido genial. Sí, soy un oficial, pero el siguiente no lo será. Y si sigues con esa actitud de yo lo sé todo, no durarás una noche. Sí, para que lo sepas, no me van a encerrar, pero aún si fuera así, no sería en un lugar como ese. No, si crees que va a ser un club. No conoces Anita Gibbs. Dormí bien, corazón. No se importe 1. No. No leём. No. 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 Gracias por ver el video.